Una investigación dirigida por la Universidad de Washington sugiere que algunas partes de esta zona ya están mostrando una peligrosa disminución del hielo marino en verano. El pasado agosto, el hielo marino al norte de Groenlandia mostró su vulnerabilidad a los efectos a largo plazo del cambio climático, según este estudio publicado en la revista de acceso abierto Communications Earth y Environment, la evolución de las últimas regiones cubiertas de hielo es importante para los osos polares, que utilizan el hielo para cazar, para las focas que utilizan el hielo para construir guaridas para sus crías, y para las morsas que utilizan el hielo como plataforma para alimentarse, el estudio se centró en el hielo marino en agosto de 2020 en el mar de Wandel, una zona que solía estar cubierta todo el año de hielo grueso y plurianual, al igual que en otras partes del océano ártico, el hielo de esta zona se ha ido reduciendo gradualmente, aunque el hielo marino de la pasada primavera en el mar de Wandel fue, de media, ligeramente más grueso que en años anteriores. Pero las imágenes de satélite mostraron un mínimo histórico de apenas un 50% de concentración de hielo marino el 14 de agosto de 2020. El nuevo estudio utiliza los datos de los satélites y los modelos de hielo marino para determinar la causa del mínimo histórico del verano pasado y concluye que alrededor del 80% se debió a factores meteorológicos como los vientos que rompen y desplazan el hielo. El 20% restante, es decir, una quinta parte, se debió al adelgazamiento a largo plazo del hielo marino debido al calentamiento global. El modelo simuló el período comprendido entre el 1 de junio y el 16 de agosto y descubrió que los vientos inusuales desplazaron el hielo marino fuera de la zona, pero que la tendencia de adelgazamiento a largo plazo también contribuyó, al permitir que más luz solar calentara el océano. Luego, cuando los vientos aumentaron, esta agua caliente pudo derretir los témpanos de hielo cercanos. El récord de concentración de hielo en 2020 fue sorprendente porque el grosor medio del hielo al comienzo del verano era en realidad cercano a lo normal. Los resultados suscitan preocupación por la última zona de hielo, pero no pueden aplicarse inmediatamente a toda la región, advierte Sveiger. También se desconoce cómo afectaría a corto y largo plazo el aumento de las aguas abiertas en esta región a las especies que dependen del hielo.lnb. Música 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 Música